Hace 10 años que murió la oveja Dolly, el primer animal clonado. La oveja más famosa del mundo fue sacrificada debido a una infección pulmonar que padecía, aunque su creador, Ian Wilmot, reconoció que el animal sufría un proceso de envejecimiento superior al normal. Dolly nació en el Instituto Británico Roslin, donde se extrajo de una célula adulta el núcleo con material genético para introducirlo en un óvulo al que previamente se habían extraído los cromosomas. De esa forma, se obtuvo un embrión genéticamente idéntico al adulto del que se sacó la célula de partida y que se implantó en el útero de la madre portadora, en cuyo vientre se desarrolló el feto. La clonación de esta oveja desató un intenso debate moral acerca de los límites éticos de la ciencia frente a las posibilidades de crear vida por medios artificiales y provocó discusiones acerca de la legitimidad de intentar la clonación de seres humanos o de órganos con fines terapéuticos. Desde su nacimiento en 1996, se han conocido más casos de animales clonados, pero a Dolly le corresponde el honor de ser la primera de este zoo.